Bueno, vamos a hablar de la realeza y todos esos líos que arman. No tienen nada que hacer y se ocupan de esto. Tal cual, y buscan ahí un poco de roña, ¿no? ¿Qué tema? Es como la historia sin fin, lo mismo que nos pasa con otras historias acá bizarras. Pero en este caso no es bizarro, la realeza es otra cosa. Y para mí que Harry en este momento está diciendo, gracias que voy, gracias que te voy a la coronación de Carlos. Pero va solo, va sin los hijos, sin Meghan, y esto estaría generando, obviamente, en la realeza, bastante disgusto. No les gusta. Pero si no la quieren. Pero igual, les molesta, porque entendés que son muy protocolares. No la quieren, pero quieren tenerla ahí para ningunearla. Quieren la foto, ¿me entendés? Ningunearla. Y sí, para ningunearla y además porque ellos son todos protocolares, entonces hay que estar. Bueno, ya hace un tiempo que Harry y Meghan están alejados de la realeza. Viven en California, de hecho, Meghan se va a quedar en California con sus hijos. Y la coronación de Carlos, que va a ser el 6 de mayo. Así que agéndatelo, Marce, sé que estás muy preocupado por esto. 6 de mayo, ahí vamos a estar atentos porque, como siempre, va a haber alguna perlita. Perlita, sí, alguna transmisión, alguna cosa. Sí, sí, y vamos a tener que contar. Ahora, Harry y Meghan, viste que hicieron una serie. Ajá. Documental. Sacaron trapitos al sol a la fuga. Sí, pero al final de la historia, el gran culpable de todo lo que les pasa, de todos a quienes, no, el periodismo. Ah. Todo termina en el periodismo, nos persiguen esto, lo otro. Una cosa insólita, realmente. La verdad que la dejé de ver porque me aburrió. Pues te enojaste, en realidad. No, no te enojaste, imagínate. Dijiste, yo no soy el culpable, señores. No, 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 pero todos terminan que el problema es que el periodismo los acosa. Para mí, para mí el periodismo los hunde. Sí. No, mentira. Pues es un mundo sin periodistas. Es un mundo sin periodistas, ya. Bueno, ahí está Harry. Así el pobre Harry estaría tranquilo y Meghan. Harry y Meghan. Estarían dentro de la... Según ellos, se fueron porque el periodismo le hizo la vida imposible. Igual no me gusta que ataques a Harry y a Meghan, que son mis favoritos. Yo estoy con ellos. Yo estoy con ellos porque todo lo demás no me piache. Pero me hace acordar a muchos políticos de acá, que el problema son los periodistas, no ellos mismos y los actos que hacen ellos. Vos, Meghan y Harry, atrás. No, no, me es indiferente. ¿Pero no tenés algún favorito en la realeza? No, no, nadie. No me interesa la realeza en la casa. Bien, muy bien. Vamos a ir a un corte. Estamos en todos lados.